¿Les parece chistoso esto? ¡Ella no puede ser madre y literalmente la vi en su camerino tomando cocaína! Ehm... Rami, creo que deberías cal... ¡Suéltame, chanca mugrosa! ¡Alejen de los pequeños de la pantalla! ¡Eso será ultraviolento! ¡Agua! ¡Soy Otaku! Pistolas... Nuestras niñas escuelas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!